HIDROGAMERS El mundo se la sabe Mira los colores Que bonito Rosita No la hagas, eso ha de dar epilepsia Un ataque Ya pronto Es un juego de Super Nintendo Pero vamos a ver Qué tal Quítese Espadas Nonatello Con el palo de la escoba April O'Neil Mira Qué onda con eso Qué historia tan profunda Oye ese güey Quiere ser presidente Vota por mi Si, los quiere a ustedes tortugas Y ya Así es la historia Que es eso una mosca O el moscardón Vamos pues a darle ya Ya es hora Ánimo chavos Cómo se juega esta cosa Ya Con este botón pegas Y con el otro brincas Y es lo único que ocupa saber Muer Mueran conos ¿Por qué matas al cono? Al contrario Él me ayudó Es tu amigo el cono Oye qué onda con las tortugas Las dan ataques de náuseas ¿Cómo está esto? Bueno eso no fue en los náuseas Que lo agarras ¿Por qué? Ya avance deje de darle palazos Soy yo Me lleva Aguas con la bola Y la bola Es como la de Miley Cyrus ¿O quién diablos es la que baila en esa mujer? Creo que sí es ella Aguas Ataque de náuseas Les da como un retortijón ¡Ah! ¡Te la agandallas! ¿Qué? ¿Tabias? ¡Ah sí! ¡Una pizza! ¡Eres un envidioso! Estoy en crecimiento Que es otra cosa Hay que usar ese tambo sabiamente A ver, usalo Ya lo dejaste atrás Bueno, alcanzamos explotando Alcanzamos Me suena a manada Te esperé a que lo hicieras Bueno pues Fíjate que ¿Qué ibas a decir antes de que esa cosa me pegara? Parece que tiene unas boobies en la cabeza A ver si es cierto Un escoteca Iba a decir que Los colores están muy chidos Bueno, está llamativo el El escenario Sí, se ve que le echaron ganas a este juego Pues no por nada dicen que es el mejor juego de Tortugas Ninja de todos Igual y es la opinión normal Pero mi favorito personal es el de las Tortugas Ninja 3 El del Nintendo viejito El de MPS Ya agarre su pizza El mes Ah, sí es cierto Que va Pizza Mames, ya se me antojó una pizza Si, también, no he desayunado nada Yo menos Yo menos ¿Sabes por qué? Porque estamos aquí haciendo videos todo el día Si Maldición Más les vale que les guste Dejan sin su pizza un par de torpes ¿Qué pedo con esa moda? Le robó la peluca al McDonald's No, es la mosca Beetle Beetle Es que no puedo darle una patada voladora a sus balas Pues no Si yo lo hago todo el tiempo Si, si, yo sé Con eso Con eso que eres bien acróbata Super acróbata Oye, te caigas este güey de repente Pero Mira, mira Ya lo maté Ya, ya lo maté Ya, ya Ya casi Ya, ya, ya Ya, ya se murió Déjale pego por acá Murió Baxter Lo explotaste La mosca Beetle Cogwabunga 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 Y ahora Pues la escena 2 Jeje Jeje Alicat Blue Contra el jorobado Se me hace que es el Cuauhtémoc Blanco Jeje Sabe, igual es Es el jefe del nivel 2 Con eso que se supone viajan en el tiempo o algo así Eso es dañar propiedad pública, eh Te pueden llevar preso Y es eso, danles nausea Retortijones Este les toca Y que no hacen otra madre estas cosas Que los... Oye, mira, como que se les desorbitan los ojos Fíjate bien Jeje 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 Que va Espera, fíjate Cómo se pone pausa en esto para que se vea A ver Jeje No puedo yo tampoco Exacto Ahí está Jeje Pues no sé, creo que sí se vio Si no, pongan atención y ponganle pausa al video y ya Le ponen pausa, le ponen Oye, oye, oye Está chido que no se haces eso Que? No vi Que vas cayendo y... Oye, ayúdame Te estoy ayudando Estoy combatiendo Desde las alturas Como pizza Esa sí es... No, espera No, tú estás... La merezco yo La merezco Solo porque soy buena onda Sí, pues ya llegaron los Arturitos Mátalos R2D2, por favor Es Arturito para aquí México México lo conoce como Arturito No seas... ¡Jamás! 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 Uuuh, qué onda con estos bátalos que salen de todos lados Son infinitos Es lo que estoy viendo Ve... Y no saben pelear Y se les desorbitan los ojos Jejeje Tantos botones que tiene el control de Super Nintendo Y... Y solo usas dos Jejeje ¿Pues qué? Es más divertido así No te grabas configuraciones raras Lo que hoy día hay como 20 botones ¡Aaah! En cada control Y eso sí ¡Ve ya! Me mataron esas cochinadas Los Arturitos Bueno... Fíralo... Ve... Ataque de mareo ¡Licuadora! 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 ¡Joven! Mira... Ya rompiste otra vez ahí... Es por el bien común No lo olvides Oye, porque yo siempre tengo menos vida que tú A ver si uno se va Oye, me acabo de morir Ah... Sí, sí Bueno, hay que ver si podemos dejar esa ahí de... De reserva Ojalá En... En... En The Streets of Rage Si se pueden comer los pollos Bueno... Es... Parecido a este juego, pues Pero ahí... Los enemigos si se podrían comer la pizza Mira, ya llegó Un Squirtle, güey ¡Ve! ¡Vamos a calmarnos! ¡Aaah! ¡Ay! Este güey me está calmando Y... Que no se la vaya a comer, güey Jejeje Y está panzoncito ¡Jejeje! ¡Me lleva la frega! ¡Vamos! 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 ¡Lasera! ¡Mira! 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 ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡Ya la otra vez! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pude! ¡Así! Yo creí que va a estar más difícil Costó más trabajo el... El jefe del primer nivel ¡La mosca! ¡Esa rara! ¡Ya no! ¡Güey! ¡Me da miedo agarrarla! ¡Ya la agarré! ¡Aaah! 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 ¡Si fui yo! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Ya se calmó! ¿La tira puede volar encima del hoyo? ¡No cualquiera! ¡Es porque está calmado! ¡Ale y cabrón! ¡Mira! ¡Te ganan puntos! ¡131! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Pues por un chingo! ¿Verdad? ¡Un chingo! ¿Qué es eso? ¡Un conejo boxeador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene cabeza de baguette! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Estos niveles del surfe están chicos! ¡Surfear! ¡En la coladera! ¡Los cabrones dan zapes! ¡Oye! ¡Pues ni les zapino! ¿Qué pedo? ¡Nomás pasan ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nomás andas dando palazos a los locos! ¡Pues así es! ¡Así se juegan estos juegos! ¡Es precisión! ¡Cuando ya les puedas pegar! ¡Les pegas! ¡Así! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Ves! ¡Hasta está aburrido! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor no hay que pegar más! ¡Todas las cacas que están abajo de estas aguas! ¿Y esa cosa qué? ¡Pues no sé! ¡Aah! ¡Corre! ¿Y esos? ¡No sé! ¡Son cacas sólidas! ¡No, no, no! ¡No los agarres, güey! ¿Por qué? ¿Qué hacías esto? ¡Pues te hacen daño! ¡Ah! ¡Las del siglo XVII! ¡Tinto razón! ¡Pero! ¡Mira! ¡Ahí va el cabeza de... ¡Bagueta! ¡Son aliens! ¡Alienígenos! ¡Alien! ¡Ah! ¡Ya me quité! ¡Salga! ¡Ah! ¡Pero pues yo ni les puedo pegar! ¡No! ¡Yo creo mejor hacerse a un lado! ¡Para un lado! ¡Es el enemigo! ¡Tiene que morir! ¡Mira! ¡Ya murió uno! ¡Y ya se evitaron las demás! ¡Parece! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Ya! ¡Fue todo el nivel! ¡Parece! ¿No? ¡Ya van a decir! ¡Cowabunga! ¡Mmm! ¡Creo que no! ¡Ya! ¡Deje de dar palazos! ¡No! ¡Es que hay moscas! ¡Y gérmenes! ¡Estoy matando gérmenes! ¡Pero con ese güey! ¡Es Max Steel! ¡Fuera de aquí Max Steel! ¡Fuera! ¡Ay Dios! ¡Yo me hago para atrás! ¡Me gusta mi vida! ¡Péguele! ¡No le saque! ¡Ay espérate! ¿Cómo es que pisan la bola esas y van paradas en la patina? ¡Pues son bolas mágicas! ¿No ves que ese güey... ¡Ah! ¡Me lleva la bola! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ya te vas a morir güey! ¡Es nada más para añadirle suspenso a la situación! ¡Qué pinche suspenso! ¡Mira! ¡Era R King! ¡R King! ¿Quién diablos es R King? ¡Ese güey era! ¡Ya! ¡Pasamos al nivel 3! ¡Oh! ¡Mira güey! ¡La estrella de la muerte! ¡Tiene brazos! ¡Ja! ¡Y un ojo güey! ¡Y pinches brincos que se avientan! ¡También están bien cañones! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué diablos es eso! ¡Ese sí! ¡No tengo idea de qué es! ¡Yo digo que es otra vez! ¡El vamos a calmarnos! ¡No! ¡El Cuauhtémoc blanco! ¡El Squirtle! ¡Arre pues! ¡¿Por qué hay pies ahí en la palma?! ¡Pues porque! ¡Oye mira! ¡Me barriste! ¡Me barriste! ¡Me barriste! ¡Ja! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Olvídalo! ¡Ahí ya se podía ser su persona! ¡Ya! ¡Era él! ¡Creo que el 3! ¡Pues sí! ¡Según! ¡Según! ¡Según recuerdo! ¡El 3! ¡Si tenía como que uno que otro! ¡Pero pues! ¡No sé! ¡No eran fáciles de encontrar! ¡Tampoco! ¡Un beso! ¡Pues! ¡Tú! ¡Tú! ¡Porque si no! ¡Pues ya te vas a morir! ¡Bueno! ¡Si es cierto! ¡Mira vez que nos peleemos! ¡No! ¡Dijo la chichona! ¡Y somos bien compas! ¡Pero dijo! ¡Peleense! ¡No! ¡Pelearnos! ¡Vato! ¡Estos güeyes son como los punky güeyes! ¡Sí! ¡Pues mira! ¡Lo que le hago a los punky güeyes! ¡Ja! ¡Y güey! ¡Son los terminentos! ¡Ja! ¡Ja! ¿Por qué? ¡Se roban todas las ideas en este juego! ¡Ya ves que valen el tiempo! ¡Son referencias a través de! ¡Ja! ¡Ja! ¡Imagínate! ¡Al rato! ¡Sacan una de Doctor Q! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y el destructor ya sale en la tele! ¡Claro! ¿No ves que quiere ser presidente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya todo el mundo puede ser presidente allá en Estados Unidos! ¡Sí! ¡Aquí también! ¿Qué te digo güey? ¡Bueno si es cierto! ¡Ah! ¡Malditos videos! ¡A este también se les desordita en los ojos! ¡Mmm! ¡Nadomás los abre! ¡Ale! ¡Sí! ¡Back tag! ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Qué pedo! ¡Están bien fuertes! ¡Buenches! Estos calzoncillos verdes! ¡Tran tanga de luchador de sumo! ¡Ja ja ja! ¡Si es cierto! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Están bien japones! ¡Y te congelaron! ¡Y te congelaron! ¡Y qué pedo! ¡Y qué pedo! ¡Creo que ya lo probé! ¡Mierda! ¡Rasa! ¡Ratoca y raza! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Bien! Perrito y Mojoncito Es una tortuga wey Mojoncito dije Que por cierto ¿Quién le pone el clan del pie A su banda de ninjas? Pues destructor ¿No? Es que quiere ser electo Bienvenido al mundo de una vida No se vale no No se vale no ¡Ah! Estas cochinaditas Son de la MAC Oye ¿Qué elevador tan chafón es este? ¿Hace paradas a cada rato? ¡Si oye! Se anda subiendo todo el mundo Lo chido es que se dejan partir su MAC Eso si No es todo A ver si ¡Anauseas! ¡Ay! Es bien chido hacer el brinco de los muchos golpes ¡Ja ja! Pues que nos termine el torneo Si se pueden Aparecer del piso ¿Para qué necesitan puertas? Porque ellos son terminators No son como los demás pobres mortales Pues deberían Hoy cenare sopa de tortuga Nos está invitando ¿Nos está invitando? Se me es que nos está invitando No se sabe Pero están muy agresivos los invitados ¡Corre wey! ¡Te quedan dos barritas! ¡Auxilio! ¡Pero te queda una vida! ¡Ya! Pues si wey Pero no me gusta morir ¿Y a quien si? ¡A el! ¿Como hiciste eso? Nomas te le pegas ¡Ya! A ver me le pego Bueno y lo pegas Y le pegas ¡Ya! No pude ¡Ahí! ¡Eh! ¡No me los robe! ¡A ver! ¡Ya pude! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡Por eso! ¡Eres más rudo que ayer! ¡Está chido! ¡Oye! ¡Me dieron un! ¡Me dieron un llegue! ¡Ja ja! ¡Ya me mataron! ¡Demonio! ¡Esta cosa descontrola bien cañón! ¡No manches! ¡Si oye! ¡Que pedo! ¡Pues como quieren que juegues! ¡Si esta ese idiota ahí parado! ¡Aaah! ¡Me alcanzo a matar! ¡Aaah! ¡Super mal! ¡Jejeje! ¡Si! 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 eso se llama tortugas en el tiempo, a ver qué hay pues, lloran, no sé, unas huellas que desaparecen, terodáctilos, peor, no sé, pues ni sale nadie, hasta ahí están, ya estaban desde los tiempos prehistóricos, qué caso tiene mandarlos al pasado, si de todas formas vas a andarles pregando la existencia, pues, cómo sabes que no eran así los cavernícolas en realidad, y que nuestra vida es una mentira, es un buen punto, los cavernícolas ninja, ya, o sea que venimos de güeyes con náuseas, qué queda con este, no se deja, y con ojos botados, pues creo que lo tienes que agarrar, sí, no, ya se, salió la pantalla, pinches terodáctilos, por qué no se echan cosas, yo qué hago, traen hachas, a poco ya existen las hachas, pues claro, los cavernícolas eran cabrones, y con náuseas, no puede ser, pues, qué es eso, jugadores de americano cavernícolas, entonces, Estados Unidos no lo inventó, güey, sabe qué tal que es Estados Unidos, bueno, pero no, no podía ser, porque los Estados Unidos todavía no se inventaban, todavía no eran estados, tienes un punto, eh, aunque sí estaban unidos, supongo, pero, bomba, a ver, no se fue, a ver, qué pedo, pues, no te dejan ni ver, te los tiran, te salen ya que, ah, ya me mataron, güey, hoy sí, dónde vas, es el momento de lucirse, revíveme, ahí voy, pues, ahí tienes un continuo, fíjate, tres, dos, ah, irá nomás, vamos a agarrar, oh, no, a Mike, por qué Mike, son los chacos del poder, los chacos siempre fueron el arma más tonta, jamás creada, sabe, sabe, pues, sólo te sirven para andar de farol ahí con los amigos, pero, a la mera hora de las, de los putazos, jaja, al rato que te peguen con un chaco, a ver, es que no te duele, bueno, que me peguen con un chaco, pero yo les pego con el puño, a ver, a quién le duele más, no, yo creo que, ah, no puede ser, y, vamos luego, tú eres el bueno aquí, pizza, corre, corre, el que da y quita, con el diablo se desquita, no, porque yo estoy vivo, y tú ya no, no da nada, oye, por qué tienes dos, vi, tú también ya usaste un continuo, sí, me acaban de matar, ah, bueno, y por qué agarraste a Leonardo otra vez, pues, porque es el chido, en la cara que ponen de dolor, pues, qué, qué cargarías tú si te peguen con un chaco, pues, ninguna, ¿y ahora? ¿qué es eso del fondo? es una, como estatua, una espinja, ¿no? ¿y este güey qué? Dice que somos historia, pues, no creo, somos del futuro, jaja, ah, bueno, es una vagabunda, drogada, jaja, es todo un malviviente, ni siquiera se va a lavar los dientes, seguramente, pues, los tiene muy blancos, ese efecto visual, creí que llora Leonardo por un momento, jaja, jaja, a él también le da ataque de lausers, pobrecillo, si te clavan una espada, no haces esa cara, bueno, o sea, no, no te duele la panza, te mueres, pues, sí, es cierto, ya basta, podemos hacer, son videojuegos, Hunter, videojuegos, no importa, puede ser lo que sea, pero no, oye, ¿qué? nada de lo que hacemos le pega a este güey, ¿y qué onda? pues, a ver, es que, a ver, ¿verdad que, a ver, tú pega, ella me dio cosa, pues, es que, ahí está aire, a ver, eso se cubre todo, a ver, lo que toca, hazme güey, tú estás más débil que olvidado, jaja, oye, pues, creo que, tiene, cierta estrategia, a ver, intenta aventarlo, no, es que, se va a mover güey, cuando se cubre, se mueve, fíjate, espera, espera, ya, ahí, ahora se va a mover, entonces, lo que hay que hacer, es, esto, no, pues, mira, si le hemos bajado vida, pero, está bien, cabrón, ay, es que, cuando se hace así, bolita, hay que quitarlo, ahhh, güey, nos va a destruir este maldividiente, bueno, pues, ni hablar, vamos a usar al del tenedor, ya, tenedor, joven, el tenedor es bastante efectivo, contra este mono, eh, ya casi me matas, y ni he hecho nada, no tengo ni idea, de cómo esperan que mates a esta, yo creo que en realidad, somos muy malos jugando, no, no, eso nunca, nunca, mira, ya le di unos cuantos golpes, a ver, pues, vamos a usar a, a palos, palos, no puedes robarte a ese güey, ah, ya, no usas, corre, solo hay que darle mouse a ese güey, no manches, está bien grueso este mugroso, ya, ya murió, ya, ya, suficiente, ya déjalo morir en paz, déjalo, no manches, nos mató cuantas, como cuatro veces, como cinco vidas, y por, por derrotarlo, que salimos de la era prehistórica, yo creo, eso no tiene sentido, mira, piratas, ahora un güey, con un tentáculo, es David Jones, que nunca viste piratas del caribe, sí, sí, sí los vi, tuve la desgracia de verlos, no son malas, pues, no, creo que no, medio ridiculonas a veces, pero no son malas, pues, a mí sí me gusta, aunque, no sé, tal vez debió terminar con la tres, es verdad, pero, está bien, aún así, vi la cuatro, ¿qué tal? y la cuatro, ¿qué tal está? pues, sale, Ranjit, pero, pocos entenderán, esa referencia, así que, solo diré, que, me gustó, nadie entiende, esa referencia, nadie, vamos, chavos, dejen en sus comentarios, si alguien entendió la referencia, si no, pues, ni modo, solo quedaría mal y ya, sí, tírenlo al loco, díganle, no, tú no sabes de qué hablas, cállese, ah, ¿por qué? no debes pisar los billetes, güey, no debes, que son billetes, güey, ¿cómo puedes ignorarlos? pues, así, así nomás, oh, puedes pisar aquí, mira, mientras no pisas el billete, no te pasa nada, es bueno saber, y allá dice, ¿dónde? FUT, aquí, en FUT, dice FUT, pues, está bien, a ver, nos están aventando unas pelotas, y nos atinaron, son para los jugadores, no para nosotros, es, 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 pase largo, oye, ya me mataron otra vez, ¿qué onda? está cañón esto, tenemos continuas infinitos, porque si no, estoy a punto de ya, morir, no creo que sean infinitos, Hunter, ¿por qué no? la bomba, no la agarres, ahora sí agárrala, ¿qué es? ¿qué es? oígame, ya, ya valió más, veamos, sí, sí, creo que son infinitos, ojalá que sí, a ver, cochinadas, bueno, si tú me robaste, a Donatello, yo te robo a este, güey, se invierten los papeles, así es, tortugas, mutantes, adolescentes, desnudas, ninja, te faltó, ninja, pues fíjate, que no tiene nada de ninja, que vayan por la vida, madreándose a todos, yo que sé, díselo al creador, ¿a cuál creador? ¿a Diosito? no, al que se le ocurrió la idea de las tortugas, niña, ah, güey, ¿qué da con esos güeyes? lanzan yo-yos, son guanábanas, güey, oye, tenemos un problema, creo que soy Leonardo, yo también, no puede ser, no fue buena idea cambiarle monos, agarro mejor a, a alguien más, malditas guanábanas, ¿por qué? Atenedores, fuera de aquí, lo aventé al agua, su cara de dolor, mátalos, tú puedes, es como güeyes de arcilla, ¿no? pues parece, ya, uno menos, que no sé por qué, se pondría en casco, pues si son de arcilla, mira el puerco punk, parecen, mascotas de una, caricatura para niños, de tres años, pues, antes era para niños, la caricatura de las tortugas, niña, pero no de tres años, porque había violencia, pues yo llegué a verla, bueno, no sé qué edad tenía, ni me acuerdo, se llama rock, muere rock, hay que matar al rock, pero velo, tiene un chorro de estilo, si es el rinoceronte, ¿no? el rock, pues supongo, mira, se están peleando entre sí, dice, no, nos mataron por tu culpa, no, fue tu culpa, fíjate, es antes, de India, 530 años, que no es 1530, y entonces, ¿qué es la I? por eso es un 1, ¿no? no sé, yo no tuve clases de historia, o me las pinteaba, cualquiera de las dos, más bien la segunda, no, porque ya vamos contra el señor lagartija, lagartija saltarina, oye, pues yo creo que vamos a acabar este juego completo, pues si tiene continuos infinitos, sí, pues vamos a jugarlo solo un par de minutos más, muy bien, ya que sea el último continuo, para que no sea todo el juego, estas cosas explotan, retortijones, güey, acuérdate, ¿cuántos niveles tendrá este juego? pues espero que no más de mil, no creo que sean más de mil, como sabes, pues no es que los cartuchos tuvieran mucha memoria en aquel entonces, bueno, pero hay juegos que tenían niveles infinitos, como Tetris, poco sí, supongo, bueno, sabe, yo nunca lo paso, no creo que pueda acabarse Tetris, oye, ¿a qué horas me pegaron? ah, ya me mataron, y te van a matar antes que a mí, a pesar de que yo ya no tengo vidas, morro, descuida, no pasará, pasará, oh, mira, del oeste, pinches vatos, de todos los tiempos están, y es que es el clan del pie, fíjate, son ancestrales, los ninjas, desde el origen del mundo, ya estaban presentes los ninjas, pero eran vaqueros, bueno, pero en la prehistoria también salieron, bueno, el clan del pie, ese nombre está bien chido, hay que hacer un clan del pie, es un chido nombre para una banda, y ahora, pues no sé, tu solo pizza, ahhh, rata, rata de dos, ahhh, no manches, oye, todo lo que bajan, esas cosas, pues ni hablar, todo depende, de ti, está bien, no, pues si, ya valió, tú puedes, TOG, matalos, moto, acuérdate que, morir es vivir, pues, que vivan, estos, ahhh, ah, ya, ya valió, apesto aquí, entonces, solo gracias a mi, sobrevivías, ya veo, no estés tan seguro, al menos llegaré con el jefe, ya verás, pues ya llegaste, yo creo, ah, sí, no, y, los de América, esos son bien, rudos, no, se ven bien, ridículos, un zape, ni hablar, ni hablar, muchachos, ya, se acabó el tiempo, de este gameplay, esperamos que les haya gustado, y, pues, comentan, y dejen like, y suscriban, y compartan, y, así, y todo eso, así que, chavos, los vemos luego, y, felices fiestas, sí, felices fiestas, cámara, para, la water espière, correa, y,